Sí, normalmente esto ocurre siempre, lamentablemente los conductores que no portan la documentación adecuada para poder seguir circulando, este señor del vehículo que lo tenemos acá al frente, se lo paró para pedirle la documentación, no portaba licencia de conducir, cuando se le dijo que al señor se lo iba a trasladar el vehículo a la central de tránsito para que luego una persona con licencia, que vaya al señor, o una persona con licencia con la documentación necesaria para retirar el vehículo. Por lo tanto este señor dijo que era abogado y que el vehículo no se lo podía trasladar porque él venía circulando pero el vehículo lo estacionó, o sea que dice que el tránsito está haciendo las cosas mal. Yo le pregunto a este señor, como dicen que es un licenciado, a ver qué es lo que se está haciendo mal, no entiendo señor, la verdad que no entiendo. O sea el señor no tenía chapa patente adelante tampoco. No tenía chapa patente adelante ni tampoco tenía la licencia de conducir, entonces por ese motivo... Está en infracción. Está totalmente en infracción, se le retuvo el vehículo y bueno, lamentablemente el vehículo va a ser trasladado a la central de tránsito. De ahí el más el señor presenta la documentación y el vehículo lo retira. Pero de lo contrario se negó totalmente porque según él es abogado y bueno, de ahí el más quedará todo a criterio de justicia. Nosotros creo que no estamos haciendo las cosas mal, me parece, no sé. Bueno, es lamentable, digamos, que si es abogado, que él sabe muy bien de leyes, que no ande con la documentación pertinente a la hora de transitar, digamos. Sí, correcto. O sea, creería que son las personas quienes tienen que dar el ejemplo, pero bueno. Saben, se supone. Saben perfectamente, saben las ordenanzas, saben la ley, pero bueno. Bueno, hoy en este control ya se retuvieron tres vehículos, cinco motos y se confesionó acta por falta de cinturón de seguridad. O sea que no sé qué es lo que está haciendo mal tránsito, no entiendo, señor. La verdad que no sé. Muchas gracias. No, por favor.